El jefe de la División de Homicidios de la PELCC, Mayor René Tambo, ha informado del deceso de un joven obrero de una empresa de papel higiénico ubicada en la zona de Achachicala. La ropa de este obrero que operaba en la fábrica quedó enganchada en una de las máquinas en movimiento, lo que lo llevó a la muerte. Se ha realizado el levantamiento legal de un cadáver de sexo masculino de 31 años de edad. El mismo que, de acuerdo a las primeras diligencias investigativas, estaría realizando un trabajo de laminado o en el área de laminado, momento en el cual aparentemente habría quedado enganchada una de las prendas para posteriormente ser arrastrado y atriccionado por la maquinaria pesada. Los trabajadores, compañeros de trabajo, de manera inmediata tratan de auxiliario, sin embargo, al momento ya de poder tratar de rescatar el cuerpo, apagar las maquinarias, la persona ya se encontraba sin signos vitales. Ya se ha realizado el día de ayer en horas de la noche la autopsia médico legal, donde tenemos como causa de muerte un trauma abdominal, choquivo volémico. Asimismo se ha entregado a los familiares y al cuerpo. En el transcurso del día vamos a proceder a la toma de declaraciones para poder cotejar en realidad qué es lo que se había suscitado, qué es lo que ha pasado.